¿Para qué sirve Oti Patiño? Por Eduardo McKinsey. El Comisionado de Paz da la bienvenida a la conformación de nuevos bloques de las FARC y proclama, tranquilos, eso mejorará los diálogos con ese grupo. Alias Muldisco, jefe de las FARC de Narvas, ¿tiene un cómplice en la casa de Nariño? El gobierno de Gustavo Petro ha dado un nuevo paso hacia la reorganización de las guerrillas narcocomunistas para que éstas ataquen en mejores condiciones a las Fuerzas Armadas de la República. Petro hace eso de manera cínica y falsamente transparente para que la clase política y la opinión pública entiendan de manera inversa lo que él está haciendo. Oti Patiño, un exguerrillero no arrepentido, planificador de atentados del M-19 desde 1974 hasta 1990, convertido en noviembre pasado por Gustavo Petro en Alto Comisionado para la Paz. Aseguró desde la casa de Nariño este 1 de abril que la decisión de las FARC de crear un nuevo bloque Isaías Pardo para enfrentar al Ejército Nacional en cinco departamentos es solo una reorganización interna de ellos, una cosa bienvenida favorable para la paz y que las FARC tienen además todo derecho para hacerlo. Oti Patiño sostiene que esa maniobra entre reductores de las FARC podría traer beneficios a los ya resquebrajados diálogos que se adelantan con ese grupo. Creo que se están conformando en bloques, creo que están agrupando frente de Clarón. Algunas voces aisladas de parlamentarios de oposición, Mijal Uribe, Cristian Garcés, David Luna y Andrés Forero, se elevaron contra la escandalosa actitud de Petro y Patiño, pero ni la opinión pública en general ni los medios de información parecen haber comprendido lo que está en juego. La ayuda de Petro y Patiño a la restauración del desaparecido bloque central de las FARC, que dirigía en una época del sangriento Mono Conjoy, es presentado como un gesto a favor a la paz y a la seguridad de los colombianos, y no una movida para golpear y desorganizar aún más a las fuerzas militares. En realidad, el anuncio hecho el 1 de abril por Andrés Marlos Velázquez de que conformará un nuevo bloque central Isaías Parto, también denominado bloque 57, es la respuesta vengativa de las FARC contra el Ejército Nacional, luego de que éste le infligiera una fuerte derrota el pasado 28 de marzo en combates en Chaparral, Tolima y en Cauca, luego de que los uniformados fueron atacados por destacamentos de las FARC que violaron un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Gustavo Petro. Arias Marlon Velázquez es el jefe del bloque Isaías Pardo, que delinque en el Valle Toliva, Huila y Quindío. El 28 de marzo en efecto tropas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional fueron atacadas por el grupo Ismael Ruiz, del llamado Estado Mayor Central de las FARC. Los militares respondieron y dejaron un saldo negativo para los narcoguerilleros, capturaron al cabecilla principal alias Pacho, dieron muerto en combate alias Capotillo, su segundo, y capturaron a un tercero, alias Ramiro. En total, 12 guerrilleros fueron capturados con sus armamentos equipos y 4 menores de edad que alias Pacho había secuestrado para usarlos como combatientes fueron entregados al bienestar familiar. Casi simultáneamente, tropas del ejército chocaron con integrantes de la 2ª Marquetalia, el Ángelio Alcauca. 5 guerrilleros muertos y una menorería. En otras acciones, fuerzas especiales del ejército y de la policía lograron dislocar varios grupos de la misma organización que devastan municipios en Meta, Tolima, Caquetá y Huila. El plan de Marlon Velázquez es de bastas proporciones. Él señaló que el nuevo bloque es una respuesta solidaria con el bloque occidental Jacobo Arenas y que tiene previsto realizar, producto una gran ofensiva militar. La gobernación del Valle del Cauca calcula que el bloque Isaias Pacho podría tener ya antes de la maniobra organizativa anunciada, 80 individuos armados en las periferias de Palmira, Huacarí, Buga, Praera, entre otras localidades. Algunos observadores creen saber que la misma ciudad de Cali podría ser objeto de un ataque subversivo considerable de las FARC para ganar puntos en una mesa futura de negociación. Sin embargo, Otipatiño se niega a ver que la reorganización de las disidencias es una amenaza contra el ejército de Colombia y contra la población civil. Se niega a admitir que Marlon Velázquez anuncia en consecuencia un alejamiento de las negociaciones para concentrarse en una hora de ataques de envergadura gracias a un esfuerzo de hombres y material bélico en cinco departamentos. Tal actitud del funcionario petrista abre una disyuntiva, o el comisionado de paz favorece conscientemente la reestructuración de la banda armada FARC, que no ha dejado de arrollar a la población y al Estado colombiano, o carece de la mínima competencia y perspicacia política y del valor civil indispensable para continuar al frente de esa comisión. En ese teatro de sobras y mentiras aparece un elemento adicional de desmotivación tanto para la opinión pública como para las mismas fuerzas militares y de policía. La duda, sin que Otipatiño haga nada para describir la situación real del orden público, rumores corren en el sentido de que los anuncios de los cabecillas de las FARC diferencias serían solo deseos y chantajes en el aire. Nada mejor que eso para hacer que las fuerzas del Estado, en lugar de reforzar sus posiciones, bajen la guardia en los departamentos más afectados por la violencia. Hace dos semanas, el presidente colombiano insultó al jefe de las FARC disidencias, Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Bortisco, tras un ataque de esa gente contra un grupo indígena en el Cauca, base del electorado petrista. Gregorio Vera, miembro de las FARC desde 1995, respondió que cuando las disidencias apoyaron a Petro en campaña electoral, ahí si no eran traquetos. La prensa dijo que Petro había ordenado la suspensión, a partir del 20 de marzo del cese al fuego con las disidencias en Cauca, Nariño y Palle del Cauca. El juego de Petro es oscuro. Calificamos el mordisco de traqueto vestido de revolucionario y respaldar enseguida por medio de Oti Patiño los intentos de reconstrucción de las fuerzas de mordisco. Petro insulta a un largo cabecilla, pero no hace nada para reforzar las fuerzas armadas ni a la orden de actuar en todo el territorio contra esas fuerzas subversivas. Alimenta así un clima y confusión para ocultar los objetivos de su política, no ante la fallida negociación política, sino ante el destino de la fuerza pública. Durante sus 20 meses de gobierno, Petro ordenado la desmovilización y logrado la reducción enorme de la fuerza pública en todos sus componentes, sin que la prensa haya revelado esa situación. Por fortuna, la senadora Paloma Valencia anunció con cifras irrecusables esa nefasta orientación en un reciente debate en el Congreso. El Ejército Nacional perdió por recortes presupuestales 35.435 de sus combatientes respecto de 2021. Perdió por retiros exigidos al 17% de sus generales, el 20% de sus coroneles, el 45% de su pie de fuerza. La Fuerza Aérea perdió 17 de sus generales y 1.064 de sus operadores militares. La Armada Nacional perdió el 58% de sus oficiales, el 18% de sus capitanes y el 23% de sus operadores militares. La Policía Nacional perdió 54% de sus generales, el 32% de sus coroneles, el 13% de sus auxiliares. Consecuencia, sus capturas bajaron a 187 mil 544 cuando éstas eran, en tiempos de la pandemia, 248 mil 566. Petrov canceló las negociaciones con países extranjeros para remozar la flota de aviones de combate. No hay helicópteros para enfrentar la Fuerza Aérea de Colombia. Hay 11 helicópteros de combate ruso sin tierra, inservibles puestas el Ministerio de Defensa no tiene interés en pagar la reparación de esos equipos. El gobierno de Petro está convirtiendo al Ejército Nacional en una mera agencia de vigilancia privada, lanzó la senadora Valencia. Mientras eso ocurre, las organizaciones armadas ilegales se refuerzan. Hoy tienen 16 mil 767 efectivos y podrían alcanzar los 26 mil en 2026. Durante los 20 meses del gobierno Petristas, esas bandas ganaron 3587 hombres más, mientras que durante los cuatro años del gobierno Iván Duque, 2845 fueron sumados a eso. Analizadas en el contexto de la dramática degradación de las fuerzas militares y de policía de Colombia, las declaraciones de Otimatiño sobre la reconfiguración de las FARC deben convertirse en un llamado de alerta sobre el peligro que está ocurriendo Colombia. Este estado delante de cosas no puede continuar.